Bueno, en principio preguntarte qué rol crees que juegan los medios concentrados hoy en la Argentina. Mirá, claramente están en una apuesta de detención y disputa de poder. Los juegos concentrados tienen la capacidad actual de construir ciertos climas y hay una voluntad de los sectores más concentrados del capital que de la mano de la construcción de esos climas tratar de ir poniendo límites a cualquier voluntad de profundidad transformadora del gobierno. Me parece que en la puja que hay entre esta tensión entre dos proyectos de país claramente diferentes el juego de los medios es construir ese lugar de colonización sobre la cabeza del pueblo. Me parece que a partir de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual como que esto fue de velado, parecía medio sesgado, oculto, no estaba claro y se corrió el velo y lo que está en juego es la voluntad que tiene que ver con la construcción de los actores poderosos económicamente de tener un Estado que juegue siempre a favor de sus intereses y no de las mayorías. ¿Y qué rol crees que juega el periodismo militante en ese sentido? Yo reivindicaría en principio la idea de lo que implica no solo el periodismo militante sino la palabra militante en sí. Hay una construcción política, ideológica, de sentido con una voluntad de depreciar esa palabra me parece que son de las palabras con más valor solidario, ciudadano, de construcción social entonces me parece que lo primero que hay que reivindicar es la militancia la militancia en términos de una voluntad de construir una sociedad justa y eso se da en cualquier ámbito laboral y también en el ámbito periodístico y me parece que eso habla de un compromiso con quien te rodea entonces me parece que hay una voluntad de construir herramientas para que haya un tipo de actividad profesional cuya lógica y cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad más justa y me parece que en eso, digo, yo no diría que hay un periodismo militante y otro no militante digo, me parece que hay formas de acercarse a las profesiones de diferente manera el umbral básico es la honestidad no creo, no creo que justamente todos quienes ejercen esta actividad profesional lo hagan desde ese lugar, me parece que el compromiso de un periodista militante es ejercer desde la base, que es la honestidad mínima pero aparte desde un compromiso con la sociedad un tipo de actividad profesional que dé cuenta de un verdadero lazo en términos de una sociedad cada vez más democrática y cada vez más justa muchas veces se hace hincapié en esto de que la convivencia de una lógica política y una lógica, si se quiere, periodística y justamente tomándola como cosas separadas puede llegar a afectar la objetividad o el rigor del quehacer periodístico ¿qué opinión tenés? Mirá, me parece que ahí hay toda una construcción por el sentido por detrás la objetividad, la forma de cómo se construyen esas objetividades por eso te digo, me parece que hay una actividad profesional cuyo umbral tiene que ver con la honestidad después están los acontecimientos los acontecimientos, tiene interpretaciones digo, el problema no es que si uno es periodista militante frente a todo lo que tiene que hacer es sesgar esa realidad al contrario, tiene que redoblar desde ese lugar su capacidad interpretativa su posibilidad de ejercer una crítica siempre en el sentido de una sociedad mejor en ese sentido yo no veo una antinomia entre la supuesta independencia y el periodismo objetivo y un periodismo militante me parece que eso en realidad forma parte de desvirtuar lo que implica una no práctica profesional una mera práctica profesional sino lo que implica lo que tiene que ver con un compromiso social con la voluntad de construir una sociedad más justa y me parece que lo que hay que hacer es justamente deconstruir esa idea y demostrar de que un periodismo militante usted está doblemente obligado a ser veraz y a ejercer una crítica que vaya a favor de toda la sociedad ¿crees que se vuelve dificultoso dar cuenta de la realidad cuando se combina la lógica militante pero también cuando esa lógica se da en ámbitos de empresas? digo, cuando hay medios si bien sean o no afines al gobierno que efectivamente tienen dueños y que bueno, son empresarios mirá, las empresas privadas tienen su lógica todos sabemos que en el periodismo existen las líneas editoriales lo que no puede suceder lo que, digo, por eso no es una tensión entre un tipo de periodismo y otro tiene que ver con la forma de construcción de dignidad con la cual uno ejerce un trabajo en la década del 90 los umbrales de esa dignidad estaban cascoteados por múltiples razones flexibilización, degradación toda una imposibilidad de saber que uno quedaba excluido del mercado laboral y no tenía forma me parece que hay una construcción social que asentó nuevas bases para que la dignidad también sea una forma de poner ahí un tamiz hasta lo que uno puede estar dispuesto o no a mí me parece muy reivindicable que compañeros trabajen en cualquier empresa aún en la empresa Clarín no me parece reivindicable que compañeros digan que Clarín no es un monopolio que no entiendan que Clarín construye una forma de interpelación digo, desde esos lugares también se pueden construir trincheras lo que no se puede desde esos lugares por la cuestión de sentirse parte de un lugar de prestigio construir un discurso que deforma la verdadera disputa que hay en la Argentina en términos de poder y las limitaciones estas de la lógica empresaria también se ven incluso en medios afines sí, digo, a ver, te lo vuelvo a decir lo mismo uno, porque, ¿qué relato se está instalando ahora? están los medios privados, independientes y están los medios que aunque privados financiados por el gobierno y por lo tanto, digo, yo creo que hay una apuesta que va a primero, hay algo que va a interpelar todos de otro lugar cuando aparezca, cuando emerja otro actor comunicacional que no tenga el centro principal en la idea mercantil de la información eso ya me parece que va a ser otro estadío va a ser otro umbral, va a ser otro patrón desde donde cada empresa va a tener que pensar cómo interpela a las audiencias pero además, en esos lugares, también el compromiso militante es ser verdaderamente serio ser verdaderamente crítico saber señalar cuáles son deficiencias cuáles son errores digo, no por estar en esos lugares ahora, la línea editorial del dueño de la empresa puede ser tan afín al gobierno que quiera anular eso también hay que poner umbrales y hay que poner la dignidad de por medio y la construcción de un compromiso que va más allá de lo meramente salarial